Llevando un mensaje de amor a través de sus canciones, su sentimiento, cantándole al Perú, Mari Balboa De noche vengo a verrete, pensando que estás más solo, de noche vengo a verrete, pensando que estás más solo Estabas acompañando, siento desesperada, estabas acompañando, siento desesperada Sigue nomás tu camino, conforme y con tus engaños Sigue nomás tu camino, conforme y con tus engaños Ojalá sepa quererte, te digo felicidades Ojalá sepa quererte, te digo felicidades Con cariño para ti, Fernando Beca Para mi tesoro, Gran Baja Balboa Trataré de olvidarte, tomando esta cerveza Cervecita Trataré de olvidarte, tomando esta cerveza Salud, salud No quiero seguir sufriendo, por tus mentiras, Fernando No quiero seguir sufriendo, por tus mentiras, Fernando Agüita de olvidarte, estaré tomando, para no olvidarte y nunca más quererte Agüita de olvidarte, estaré tomando, para no olvidarte y nunca más quererte Y con cariño, para los hijos de San Gabriel de Huarcas Y donde está mi amigo Eduviges López Sandoval Y Pablito Castillo Lescano Salud, salud Vaso lleno, vaso lleno, semilladito Bailando, bailando, bailando Toda la noche Y quien gana, Mari, los hombres o las mujeres Las mujeres, por supuesto Todas las mujeres con las manos arriba, las manos arriba Mujeres, saludando, saludando Padrita más Julio Beído Flores, pásame la cervecita Al Consagrado Producciones